Hola a todos, hola a todos y bienvenidos. Bueno, pues aquí estamos en el monte entre eucaliptos, que he venido a rellenar la despensa de hojas de eucalipto. No me voy a subir, ya sabéis que no me voy a subir hasta allá arriba, ni mucho menos, porque no es necesario. Buscaremos, aprovechando los días de viento, que rompa alguna rama, y esas ramas recién caídas, pues las ponemos a secar unos días, incluso recién cogido. Pero del eucalipto viejo, no del jovencito que tiene esa hoja muy verde, incluso mucho más aromática que la del eucalipto viejo, pero no tiene todas las propiedades que sí tiene o que sí desprende la hoja del eucalipto viejo. Ese mentol que desprende, la hoja del eucalipto viejo, es ideal para combatir los resfriados. Tampoco vamos a someter a los pulmones a una sobredosis de eucalipto, que probablemente sea entonces peor el remedio que la enfermedad. Vale, pues voy a ver si hay por aquí alguna... me voy a dar un paseíto a ver si hay alguna rama caída por ahí. Alguna habrá. Aprovechamos el paseo para oxigenar un poco los pulmones, endurecer la musculatura y recogemos unas cuantas hojas. Nos vamos a encontrar ramas como esta o similares, donde podemos observar que la hoja ya está muy seca, incluso carcomida, esta pues ya ha perdido todas sus propiedades, ya no nos sirve. No es esto lo que estamos buscando. ¿Qué pasamos para el lado de un eucalipto joven? Pues le tocamos un poquitín que no muerde y lo olemos. Me gusta, me gusta, me encanta como huele. Igual que me gusta tocar la hierbabuena, el aroma que desprende, me encanta, el de eucalipto igual. ¿Podéis olerlo vosotros? No creo. Bueno, ya os lo digo yo, me encanta como huele. Vale, aún no he encontrado la rama que voy buscando, así que sigo buscando. Esta aquí, esta que está aquí caída, es joven, aún está verde, o casi verde, un brote que se ha desgarrado, pero, bueno, pues tampoco es esto lo que estamos buscando. Estos árboles caídos hubieran sido ideales en su momento, hubieran sido candidatos ideales, sus hojas están muy secas ya, están pasadas y estropeadas, y esas que desgarró al caer, pues tampoco. poco. Bueno, siempre he oído decir que el que va por leña verde, cuanto más ande, más pierde. Y ya me he cansado de andar, no encuentro la rama apropiada, no he tenido esa suerte, así que, sí me he encontrado esta rama aquí tirada seca, y la voy a usar, voy a cambiar de mano, la voy a usar como gancho para traer, aprovechando el desnivel del terreno, que prácticamente casi llego a la copa con la mano, pero, claro, tampoco me quiero caer el bardal, así que, lo que voy a hacer va a ser atraer la copa de este arbolito hacia mí, aquí. Ahora voy a tener que cortar porque evidentemente no puedo estar grabando y recolectando, pero, la idea es esa. Y de estas voy a coger que son ideales. Vale, con estas tengo más que suficiente. Cuando me desiste más, pues ya volveré. Puedes coger la rama, así, tal cual, y la cuelgas en tu casa, la terraza, en el balcón, donde sea, y la dejas allí que vaya sacando un poco, y cuando esté a medio camino, entre verde y seca, o que esté, preferiblemente más bien seca, porque si la metes así en verde, la guardas en una bolsita o en un botecito, igual se pudre, crea moho y se pudre, así que preferiblemente que esté más bien seca y la puedes guardar en un botecito y, oye, te sirve para más adelante. Poco misterio tiene, quitar las hojitas. Lo doblamos un poquito hacia atrás y ya está. a la bolsa. Como no tenemos ninguna prisa ni quien nos la meta, pues vamos a hacer distinción entre hojas como esta, por ejemplo, que por supuesto voy a descartar, y esta otra que está perfecta. Ya que nos ponemos a elegir, vamos a elegir las mejores, las que veamos un poco afectadas por la razón que sea, no las cogeremos. Vale, pues ya tengo entre estas que he cogido hoja por hoja y estas que tengo aquí en racimos para colgar en casa y que vayan deshidratando un poco tengo más que suficiente. Vale, pues echamos en una olla un par de litros de agua tampoco hace falta mucho que se vaya calentando y vamos añadiendo las hojas de eucalipto. Las puedes echar enteras si entran, si no, pues se cortan por la mitad y solucionamos el problema. 8 o 10 hojitas siendo generoso yo creo que es más que suficiente. A ver, no vamos a poner el extractor ahora no hace falta ni decirlo no vamos a mentolar toda la calle y se enfría no pasa nada se vuelve a calentar y repetimos el proceso. Ah, por cierto, ¿sabéis cuál es la diferencia entre los vapores de eucalipto y el oxígeno que te ponen en el hospital? Los vapores de eucalipto te los pones tú y el oxígeno del hospital te lo ponen. Es mejor prevenir que curar. Un resfriado mal curado se convierte en pulmonía en neumonía y ya sabes dónde acabas. Mejor prevenir. Ahora está bastante caliente si pones la cara demasiado cerca evidentemente va a ser insoportable así que ponemos la cara un poquito alta el momento que se condense porque nos vamos a tapar con una toalla un trapo un paño bueno, lo que sea en el momento que estemos con la cara encerrada ahí el calor llega un momento pues que llega a ser insoportable oye pues te descubres un poquito la cara tampoco tienes que achicharrarte ni mucho menos se trata de taparte un poquito la cara ahí y que los vapores se queden condensados ahí en este espacio están llegando los vapores a la cara y nadas con normalidad no con bocanadas de aire caliente que a los pulmones las bocanadas de aire caliente no le van a hacer mucha gracia así que respiras con normalidad y cuando haga mucho calor pues oye te descubres y respiras un poquito de aire fresco creo que todo esto es de lógica pero bueno hay que explicarlo estás ahí un ratito inhalas por o metes aire por la nariz exhalas por la boca y que vaya haciendo el su trabajo el vapor y se supone se supone no descongestiona el pecho sobre todo de pues de esos de esa mucosidad que tengas ahí acumulada por el resfriado bueno pues te lo va despejando y ayuda a expulsarlo las fosas nasales y todo eso te lo limpia es ideal el vapor de eucalipto para eso para ayudarte a quitar el resfriado mucho mejor repito que el oxígeno del hospital el oxígeno del hospital es muy bueno también sí pero es casi ya el último recurso es mejor utilizar el vapor de eucalipto yo continúo aquí con mis vapores de eucalipto es muy sencillo ya lo habéis visto y nada más que eso espero que alguien le sirva de ayuda o de entretenimiento ya sabéis hasta luego y nada más que tal como que saluda de eucalipto y nada más que tal que saluda de eucalipto que saluda